Tú y yo mis labios Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas, no es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo ¿Estás tratando de seducirme? No hombre, ¿cómo se le ocurre? A mí ni me gustan las huevas Si yo soy re... casado Dando un beso, compadre, a la comadre y a usted, un abrazo y... ¡Ay! Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé Piénsalo Tú y yo nacen abajo las estrellas, no sé Piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al abuso, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos Seré detallista, me encantas la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo Piénsalo ¿Qué pasó, compadre, otra vez jugando con la pistola? ¿Qué hubo, compadre? Sí, tiene que acompañarme, compadre, tiene que acompañarme a mi casa, me da miedo, compadre ¿No es machito? No, sí, muy machito, pues Pero, dos machos son mejor que uno, ¿no? Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos Seré detallista, me encantas la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo